y yo me veo como una reina de belleza así pero con un acto político en el parlamento incluso no teniendo voz y tenemos a un montón de gente que está atrás de mi organización de mi cara para poder crear una reina cuál es el compromiso que durante este año pues tú haces la organización hace con esta chica que y yo siempre tuve ahí un conflicto sobre todo con mi padre mi familia paterna fue siempre quien tuvo más rechazo hacia mí hola amigos bienvenidos una vez más qué bueno que estás ahí qué bueno que ha apretado esta campanita para nosotros seguir creciendo y que tú reciba estas notificaciones y sea el primero en recibir nuestro contenido miren en el día de hoy yo me siento feliz porque esta entrevista yo estoy con dos belleza pero primero como es tanta belleza tengo que decir voy una a una verdad porque ustedes entonces al en el avance lo mejor ya vieron de quién se trata pero bueno ya sin más preámbulo yo quiero recibir a una mujer trabajadora y luchadora que en estos días de mis de los concursos del reinado de la belleza del showbiz ella tiene mucho de que contarnos para mí es un placer recibir en este plato a la directora organizadora verdad de él mis estar y estar exactamente está conmigo michelle relaise por lo menos tu apellido lo dije bien no te felicito mi amor te pongo la campanita arriba porque lo has dicho perfecto de verdad que sí un placer como te dije recibirte aquí para nosotros conversar un poco de todo este compromiso que tienes tú verdad tiene en tus hombros lleva un compromiso muy grande pero que también pues la gente siempre está pendiente la gente sigue la gente que tal cosas también de lo que haces estudiamos a conocer un poquito más de ti tú eres una diosa por decir a quién va la ciudad de barcelona quién es que no conoce a michelle bueno eso yo le tengo que agradecer tanto a la gente porque la verdad que tantos años que estoy aquí han hecho de mí pues la persona que soy ahora y te agradezco por este momento la verdad tenía muchas ganas de conocerte que muchas gracias muchas gracias no me es que es muy guapa esta mujer vamos a hablar michelle del concurso que precisamente hace unos días que esa cara sacaron la reina que va a participar a representar a mis trans estar internacional exactamente ahora en unos días se nos está yendo ya a hacer la concentración con todas sus compañeras si no me equivoco son 25 países entre ellos españa la ganadora de mi concurso está yendo a representar españa así es que estamos con mucho trabajo emocionados yo ya viví esa experiencia que en el top five del mundo así es que lo único que sea porque tú fuiste la del año para la que entregado corona mira qué bien qué bien qué bien y cuéntame una cosa michelle y desde cuando te motivó te motivaste tú sentiste esta esta pasión por por los concursos por por los reglados y más de ministra que eso sea bueno en realidad yo en alguna experiencia tengo obviamente en concurso cisgénero porque nadie sabía anteriormente mi pasado para mí estar en españa se empoderarme y sentirme orgullosa de quién soy y algo que es muy cierto para poder ayudar a alguien primero tienes que ayudarte tú y yo tenía que sobrevivir llegué al mundo de los concursos aquí gracias a tara wells que es la directora de mis trans star internacional que me vio en un espectáculo porque yo era vedette aquí en barcelona en una compañía grande bueno vedette yo sé posar mucho y me vio y me dijo tú tienes que participar en mis trans estar españa tienes que participar al final acepté su invitación gané por españa se ha entregado mi corona hace unos días porque he sido la reina más duradera son dos años yo soy la reina cobit porque claro porque ganó el cobit ya 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 y nada internacional con muchas expectativas con mucho apoyo que la verdad que estoy muy feliz con con todo el apoyo que siempre tenemos y tiene ahora mi organización y bueno gané mis continuality competí con 26 24 países y quedé en el stock file ok ok entonces todo esto que ya tú me has dicho y tal eso queda entre tus hombros también aparte de ser una concursante de tú tener la responsabilidad de tú ser la persona organizadora de elegir de que nosotros españa las trans también entre su comunidad estén bien representada porque eres tú la persona que 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 hace todo esto aquí que precisamente pasó unos días hasta totalmente no es que no sea no soy exactamente yo yo soy la cara visible lo que le ve la gente pero tenemos un equipo que es por ejemplo no es mi montilla que es preparadora de oratoria y pasarela que es una venezolana que un beso grande amiga te amo lo haces espectacular tenemos el equipo de peluquería que bueno es venustrading que hace todo el cambio de imagen somos todo un equipo que es todo lo que es makeup got y tenemos a un montón de gente que está atrás de mi organización de mi cara para poder crear una reina porque lo que estamos nosotros es crear una reina diseñar una reina vale y cuéntame entonces ahora ya de todo la experiencia que viviste últimamente con este concurso donde salió también otra reina guapísima también que va a estar con nosotros más adelante verdad y cuéntame todo todo esto que viviste cómo fue la experiencia vida es mi primera experiencia como directora vale lo que uno ve en los otros concursos y lo que se dice y todo es lo estoy viviendo en carne propia porque la verdad no todo es color de rosa uno no puede complacer a todo el mundo lo estoy viviendo ahora como directora de la organización yo creo que el otro año tendré que poner 11 o 12 coronas para cada una para que se vayan tranquilas a su casa y felices sobre todas las organizaciones que tienen que a veces lo viven más que la misma reina no a veces la participante muchas veces en la vida hay que saber ganar y perder y creo que a veces las organizaciones o los equipos no lo entienden a la próxima voy a tener una corona para cada una para que todas estemos felices o sea que hubieron algunos algunas cositas como en todos los concursos y como tú acabas de decir es que queremos en los concursos queremos ganar todos y hay que estar consciente yo creo que lo concurso michelle hay que estar consciente yo tenía una amiga que participaba en los en los concursos y ella decía yo voy al concurso no a ganar quiero ganar claro está porque es como un juego apostar a ganar y quieres ganar pero hay muchas cosas que a los concursos tú estar ahí en esta plataforma en esta organización que tú tienes pues hay muchas cosas que la gente le puede sacar mucho provecho puede no no ir solamente con la cabeza de que voy a ganar y que me voy a llevar la corona hay que también ser inteligente y ganar muchas otras cosas a mí me dijeron algo muy cierto en el internacional a veces la que realmente gana ese concurso te lo digo yo que ahora soy directora de este concurso trabajo en la televisión española he logrado hacer de mí una imagen y ser una imagen trabajadora de una persona que está presente para la comunidad y para mí quiere decir que claro toda la razón a veces no es la que gana la corona claro tú puedes ganar claro lo que no lo hiciste por ganar simplemente esto o sea yo creo que sí que las chicas que nos ven estas chicas que tienen estas ansias de ganar de estar en un miss y tal tienen yo creo que dejarse orientar y como que algunas que están un poco desubicada decir y querer ir a a querer ir a ganar por 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 su autoestima no por su autoestima de que es el contrato y con las chicas con al momento de hacer la primera conexión hablar es vivir la experiencia porque le está dando herramientas y todo un despliegue de actividades que para ella le van a servir como todas las participantes de laboratoria maquillaje pasarela ensayos bolso de trabajo te estamos dando herramientas cada una las toma cada una las deja o cada una como te digo en la vida uno sabe perder o ganar claro mira michelle y ya una vez que gana la reina de que sacamos la reina y tal cuál es el compromiso que durante este año pues tú haces la organización hace con esta chica que es la ganadora bueno primero es toda la preparación absolutamente en general de todo lo que lleva un concurso internacional porque un concurso internacional no es lo mismo que un nacional una un internacional tiene seis días de estar en un hotel seis días de competición mucho vestuario muchos trajes muchos vestidos peluquería maquillaje etc aparte tiene un costo obviamente la inscripción para un internacional que no es lo mismo que un nacional nosotros cubrimos absolutamente todo eso y a la vez somos a lo menos va de la mano directamente conmigo al internacional porque yo por un año tengo que cuidar y proteger a mi reina y a la vez dar de visibilidad que es lo que estamos haciendo un poco gira de medios canales tener voz ya depende de la reina pues de cómo se desempeña y al final si puede sobresalir o si se puede mantener en esto verdad claro claro mira michelle vamos a dejar y poner presente ahí que tú lo digas de tu voz a esas chicas que nos ven que quisieran participar en lo más adelante en el próximo año y tal que tú pues nos diga dónde la gente puede comunicarse sus redes tu contacto y tal para ponerlo ahí en pantalla me encanta bueno si quieres participar arroba mis t star spain es nuestro instagram oficial si tú quieres participar puedes escribirnos y nos comunicaremos contigo ahora si me quieres seguir a mí también es si tienes ganas de decirme cualquier cosa aquí tienes una amiga y bueno eso es y si quieres participar bueno el otro año tenemos sorpresas es muy probable que va a ser en madrid así es que vamos a dar la vuelta a toda españa como que bien y ahora hablando si hay apoyo de las sociedades aquí en españa a ustedes en este concurso por ejemplo tú recibe el apoyo formal de no sé igual que se le da como en otro concurso como la miss españa a la miss tienen ustedes el apoyo así de peso de la sociedad española no puedo quejarme los empresarios y gente que cree en mí o que me ha ha creído en mí o que me ha acompañado tengo respaldo completamente ahora lo que está pasando con con mi reina actual es que estamos en unas conversaciones empezar conversaciones para poder estar con parte del gobierno y poder apoyar una ley si no puedo decir mucho hasta que esté todo completamente cerrado pero la idea es que mi reina tanto como yo sea una una imagen presente y una imagen trabajadora y que realmente haga algo por la comunidad que viene y qué bonito de verdad de verdad que bonito y esa es la idea y entre todos yo creo que sí que lo que lo pueden lograr al final hay que ser unidos no porque no importa si eres gay trans o qué sé yo eres parte de una comunidad y al final si nosotros no nos unimos no hacemos la fuerza en nada no es lo mismo pelear por uno mismo luchar por uno mismo que luchar unidos y poder sacar adelante algo es una parte de ser generosos con el prójimo creo yo claro que sí claro que sí yo me quiero quedar hablando con michela ahora pero nosotros vamos ahora a hacer así como que un stop para entonces darle paso a la reina que que ha ganado este año y que en el 2022 tiene este compromiso junto a toda tu organización de representarnos en este concurso que ya en la vuelta de esquina estamos estamos corriendo con todo con preparación cambio de luz con absolutamente todo porque va a dar un muy buen papel te lo prometo y estoy aquí con la reina ya después de tener esta conversación con michelle pues estoy con la reina 2022 ella es christine soriano otra mujer bella mira que hoy aquí producción me ha llegado el plato de mujeres bellas de entre reina primero decirte que felicidades y cuéntame a ver cómo te sientes de este logro que ha hecho tú más en tu currículum de vida ahora va a quedar después este setamen que ha ganado recientemente pues mira si es una experiencia que me siento afortunada porque con 20 años que tengo el poder tener la oportunidad de participar en un certamen nacional y ganarlo y verme con esta proyección me siento súper afortunada totalmente y que y como alguna vez lo viste como un reto como algo difícil que tú a lo mejor te pasó guau es que competir como tú dices con 20 años y pensaste que estaba lejos de tu ser la reina alguna vez te pasó por la cabeza pues mira fíjate que yo soy estudiante no estoy estaba estudiando trabajando pero yo este sueño ya lo llevaba lo tenía en mi mente no como estas cosas que te resuenan en la cabeza no y las tienes pendientes de hecho desde 2019 que yo fui a ver a michelle y a mí ella me dejó ah o sea que tú eres como una seguidora del concurso tú eres de las espectadoras que tú querías yo fui al certamen a verlo como una simple espectadora y ahí se me enciendió la chispa yo voy al siguiente vino el COVID no bueno un año de parón y ya dije es mi oportunidad y ahí yo con todo me 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 apunté al certamen y tuve pues la suerte de poder participar qué guay de verdad que sí qué guay y cuéntame a ver la experiencia entre las chicas que te llevas tú yo quiero que tú me digas de la experiencia que tú ha tenido de tus compañeras o de tal así algo bonito que tú pueda decir que te lleve de esta experiencia pues mira yo soy una persona que no estaba tan no estoy acostumbrada no a como te digo soy muy joven yo estaba con mi carrera con mis cosas y al experimentarlo yo me he dado cuenta de la lo diferentes y la riqueza que tenemos todos a cada una brillaba por una cosa totalmente distinta pero yo me he llevado un compañerismo increíble realmente con todas igual con algunas conectas más con otras menos eso siempre como en todo pero la verdad que siento que cada vez se van dando un paso adelante y que ya no es tanto la la competencia y el querer pisar a la otra no yo he intentado al menos por mi parte tener con todas buena relación y la verdad que sí no ha habido nada a ningún altercado grave no ha habido tirón este pelo ni nada que bien que bien mira vamos a conocer un poquito a lo mejor la gente que nos ve ahora desde cualquier parte del mundo yo pues estoy ahora mismo frente a cristín soriano que ha ganado es la mis tin el concurso porque es que tengo como que esta liga le decía a michelle que es el mis tin estar españa muy bien que tuvo ahora a participar contra muchísimos países que precisamente este este certamen el que tú vas a participar ahora se llama es el ministra estar internacional vale que entonces están muchísimos países y que se va a hacer este año y en barcelona si totalmente en inglés además ya tiene un enfoque totalmente internacional hay chicas bien preparadas y ya están muy metidas en el mundo yo la afrontó con toda la integridad sé que estoy en buenas manos estoy preparada y si ya va a ser una experiencia ya mayor claro y que todo y que como ya ustedes escucharon a cristín sólo nos falta que nosotros entre toda españa pues tenemos ese apoyo verdad sí que tú necesitas para pues lograr traer esta corona desde este concurso pero vamos a conocer un poquito más de ti ya que tú me dice que tú eres tienes 20 años qué tal y cuéntame eres de dónde eres dónde nace cristín bueno cristín hace aquí en barcelona eres catalana ya 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 muy bien muy bien y así como que de niña tus padres te apoyan en todo esto cuéntame un poquito tu familia cómo se siente de ahora de este logro que tú ha dado de ser la ganadora pues déjame decirte que es algo que me emociona especialmente por qué yo no siempre tuve el apoyo de mi familia yo desde ya que eran 5 6 7 años yo empezaba a expresarme es algo que la gente muchas veces no lo sabe pero desde bien chiquititas es algo que empieza a crecer dentro nuestro y yo siempre tuve ahí un conflicto sobre todo con mi padre mi familia paterna fue siempre quien tuvo más rechazo hacia mí pero todo esto fue cambiando o sea además yo creo que sigue el ejemplo de que no siempre tenemos que juzgar a quien a quien nos odia al contrario yo a mi padre incluso con todo el la rabia que tienes al momento no cuando eres adolescente que no quieres a liberarte no no quieres ningún tipo de atadura en él es el contrario él me intentó atar no yo le hice entender no vas a poder atarme o sea tu opción es amarme tal y como soy y yo te voy a ayudar a que lo hagas qué bonito la verdad que sí que por desgracia es así tenemos que tener esa responsabilidad desde muy jóvenes pero pero se puede totalmente sí y esto que tú me cuenta como puede decir algo como de este pasado algo bonito que tú recuerde de tu padre ya que estamos hablando así algo bonito que tú recuerde de tu padre que sería mira algo bonito que yo recuerdo de mi padre tú sabes que nosotras es una opción pero iniciamos un tratamiento hormonal pues yo recuerdo que al iniciar mi tratamiento hormonal él me acompañó a la primera vez que yo conseguí no de este tratamiento esas hormonas y me cogió de las manos y él me dijo ahora tú estás segura yo le dije sí papá estoy segura es el momento vamos adelante y ahí yo sentí que él estaba conmigo no me dijo para él era algo muy muy bien y no tratamiento hormonal prácticamente una niña si en qué edad tenías en este pues de acuerdo aproximadamente con los 15 años sí entonces él fue ese acto de decir te apoyo es tu decisión te apoyo incluso con el miedo que él sentía pues me ayudó y tenía 16 años y aproximadamente aparte de ese acto de a veces de la negatividad y la cosa que en el a lo mejor en el momento los padres no entienden pues con todo pues eso bonito que tú me acaba de decir que le quedó que fue que aceptarte como eres lo que tú querías hacer la mira y mira que en el día de hoy pues mira con 20 años como el ejemplo como bailo es este es lo que hablamos eso es bonito de verdad y muchas de las chicas que nos están viendo a lo mejor o chicos que quieren tener esta 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 conversión que los anhelan y los desean así como que consejo le darías tú si ahora mismo un padre nos ve tú que me acabaste de decir que tuviste esta fuerza de explicarle de poco a poco a tu a tu papá de lo que tú querías y que hoy se siente orgullosísimo de ti si no están viendo un padre así que está en esta situación con su hijo que tú le diría ahora ante todo yo les diría que les entiendo totalmente o sea yo entiendo que tengan miedo es normal al fin y al cabo tú tienes miedo es tu hijo no es es tu ser más preciado que tú amas con locura eso es la verdad y entiendo que tengan miedo que se sientan asustados que igual crean que que vamos a sufrir pero no hay mayor ayuda de verdad no hay mayor ayuda que ese miedo se transforme en vamos a hacerlo en yo voy a estar a tu lado en te voy a apoyar eso es lo que necesitamos o sea que no crean que al no al cerrarnos las puertas al decirnos que no nos van a proteger no al contrario lo que deben hacer es darnos esas alas ese apoyo ahí es cuando nosotros vamos a encontrar ese valor no o sea jamás dejarnos solas jamás dejarnos solos o sea hay que tener ese apoyo siempre claro una cosa que es que yo digo que a veces como que nos perdemos es esta las sociedades como que no han creado con lo que anteriormente se hizo que las sociedades anteriores han dicho que está bueno que aquí está bien que está mal y no hemos quedado como con esta y yo creo que el estigma exacto yo creo que no existe lo malo lo bueno no existe sino es cada quien eso hay que y lo que tú dices es 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 muy muy bonito y también cierto lo lo que dice cuéntame a ver michelle mira michelle fue la primera estoy un poco verdad cuéntame christine lo que tienes tú ahora cómo te proyecta tú de christine de aquí a 10 años cuál es tu misión hacia esta proyección que todo lo mejor dice es algo que quiero lograr que que desea mira de aquí a 10 años yo no sé lo que puede pasar nunca nunca lo puedo saber pero yo mi sueño si sería el verme incluso involucrada en política la verdad si yo quiero hacer un acto quiero hacer algo importante quiero hacer algo grande creo que ha quedado claro que las ruinas de belleza ya no somos solo una cara bonita hay que tener algo dentro no y yo me veo como una reina de belleza así pero con un acto político en el parlamento incluso no teniendo voz teniendo mensaje y otra así actividad que a mí me gustaría como darle fruto y que naciera es el poder crear una comunidad de personas trans pero para expresarnos con el arte porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo en el hecho de que el arte es súper importante para expresar claro sí 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 y que yo conozco muchas personas trans que deberían tenerse a poder tener esa oportunidad no de expresarse con música pintura baile lo que quieran lo que quieran pero que tengan esta oportunidad creo que crees tú crees tú exacto que se le da poca oportunidad a la comunidad trans de poder de desarrollarse en cualquier actividad una se le va dando se nos va dando la oportunidad pero no a todas yo me siento afortunada por poder tener esa oportunidad no por poder tener esos estudios pero no a todas el problema es que aún no se nos acaba de sin tomar en serio entonces no yo justamente con esa comunidad yo quería demostrar que podemos ser creativas que tenemos mucho que dar muchas cosas dentro no que valimos para mucho que bien mira pues vamos a dejar que tú nos digas tus redes sociales para que la gente así pueda seguirte y pueda apoyarte a toda la gente que nos ve que ha llegado nuevo a este canal o que está viendo ahora a christine que vio a michelle pues seguir y apoyar que con el apoyo verdad yo creo que hacemos mucho que tú digas tus redes sociales donde la gente puede seguirte claro si mi instagram es christine ch terminado en punto sirena la sirena es algo que me caracteriza mucho y bueno si también quieren seguir a mis testar spain como dijo michelle sería un gran apoyo claro claro apoyar a la españa apoyar a españa para que entonces podamos ser vencedor y cuando te ganes la corona que nos volvamos a ver y ya para que me cuente tu experiencia y solo me queda entonces seguirte por instagram como lo van a hacer todo este público que nos ve para entonces darte seguimiento a ver qué tal a ustedes muchísimas gracias christine muchísimos éxitos y que pues en estos días que falta para ya tú irte al concurso a participar en el internacional pues que todo te salga pues muy bien muchísimos éxitos genial a todos ustedes también gracias por estar ahí recuerda que pueden compartir esta entrevista para que así podamos seguir llegando a más a más y a más gente a más a más a más seguidores que siempre me hacen sus comentarios y demás a través de las redes sociales muchísimas gracias también aquí debajo en youtube si nos está viendo en nuestra página en nuestro website que es joel ramírez oficial puntocom gracias también por apoyarnos ahí y por todas las redes sociales hasta la próxima donde nos encontraremos en otro contenido y